Música Nuestra gran preocupación por el aumento de la obesidad, sobre todo en los chicos, nosotros hay muchas complicaciones a lo largo de la vida, estamos con todo un programa de promover la vida sana, han visto las estaciones saludables en las plazas, que es que hay muchísima presencia de gente, y hoy estamos dando un paso importante, porque a través de este convenio, muchos restaurantes van a incorporar un menú de vida sana, que está certificado por nosotros, que cubre las necesidades nutricionales. Empezamos con 25 distribuidos en muchos lugares de la ciudad, y la idea es que a partir de este primer paso se vayan sumando, y bueno, acá con una ayuda muy grande de la cámara, es un paso importante, es un cambio de cultura que se necesita, pero hacerlo acá, asociado con muchos restaurantes de la ciudad, ayuda mucho, imaginate llegar a un restaurante y que vos tengas en el menú, un menú aparte o que quede en el mercado, que este es el menú de vida sana. Eso promueve, incentiva que la gente, además hay mucha variedad, miren lo que tenemos en esta mesa, una cantidad de alternativos, de fruta, incluso de galetita, de espanto, que está hecho todo con las necesidades nutricionales y cuidando la vida sana. Por suerte, y creo que gracias al control y al trabajo conjunto, no hemos tenido problemas últimamente, por lo menos graves, en términos de los recursos. Nosotros estamos muy contentos de poder colaborar con el proyecto, porque entendemos también que dentro de la gastronomía podemos colaborar con esta opción saludable, que es importante para la población, la sociedad como bioconspiración padece de ciertos problemas que afectan la salud y a nosotros me parece que es un buen elemento poder incorporar un menú saludable dentro de la gastronomía, dentro de nuestros restaurantes, de la carta.